Música Bajo el lema Cacupé sueña en grande, se lleva a cabo el encuentro anual de docentes de gestión estatal, confesionales y algunas escuelas del barrio, acá en la Villa 21. Más de 100 maestros se juntaron hoy en la parroquia virgen del milagro de Cacupé para conversar, para intercambiar, para acompañarse entre ellos y también para definir cuál es el sueño para los pibes y las pibas de este barrio. Música Hoy en el marco del aniversario del padre Daliel de la Sierra, fundador de la parroquia Cacupé de la Villa 21, como hace veintipico de años, hacemos el encuentro anual de docentes, al cual convocamos a todas las escuelas, representantes de las escuelas que tienen alumnos de la Villa 21. Y es conectarse, todos los docentes de los diferentes niveles, de todo alrededor del barrio, para poder justamente hacer redes y ver qué problemáticas hay, en qué nos podemos apoyar y bueno, seguir así adelante para siempre a favor de los chicos. Viene a lo mejor el equipo directivo, personal auxiliar, cocinera, y bueno, el arzobispo también enriqueciendo nuestro encuentro. Y le tocó estar en una mesa, ¿cuál fue la experiencia? Muy bueno, en realidad me volví a sentir párroco cuando organizábamos en la Villa La Cava los encuentros, nosotros teníamos un colegio, el Santo Domingo Sabio, con más de 1500 alumnos, y escuchar a los docentes, escuchar sus preocupaciones, también descubrir una vez más su hermosa vocación hace que uno se anime un montón, porque también en lo que cada uno está, está bueno ponerle garra y compromiso. Soñemos en grande y soñar la educación en grande. Exacto, la educación es algo que constantemente hay que reinventar la escuela, los cambios son tan vertiginosos, los desafíos van profundizándose y complejizándose tanto, que hace falta soñar, pero siempre en comunidad. Entonces no es quedarnos estancados con lo que vinimos haciendo hasta ahora, entonces ver hacia el futuro, qué se puede mejorar, y en síntesis tienen que buscar una palabra de cómo quieren que sea la educación. En general lo que predomina es la necesidad de poder llegar a tener y transmitir tanto a los niños en todas sus etapas, como a las familias, proyectos de vida que los ayuden a tener un interés en poder permanecer en la escuela o en cualquier nivel, y verlo como una posibilidad de crecimiento propio y en la comunidad. Por eso, un cimiento que te pido que nunca dejes de cuidar. Volvé al primer amor, cuando dijiste quiero ser docente. Y el último, y el otro cimiento, y el otro cimiento, son los sueños. Lo que nosotros notamos como fortaleza es el lazo comunitario, o sea, la fortaleza grande que tiene esta comunidad en estar toda junta y mantener su vida. De construir dentro de la escuela espacios de oportunidad para nuestros pibes y nuestras pibas. Una fortaleza que, bueno, de lo que hablamos mucho en la reunión, sobre todo el trabajo en equipo. Y como debilidad, sobre todo falta de recursos, estructura, dispersión, sí, artesanía económica. La mayoría de los testimonios están ligados muchas veces a las dificultades que tienen no solamente con el alumno, no solamente con los chicos, sino fundamentalmente en el vínculo con las familias. En donde muchas veces no encuentran adultos referentes que acompañen el proceso educativo, que acompañen la actividad escolar. Y eso habla de familias desarticuladas y eso habla también de un problema que tenemos como sociedad. Nosotros, aparte de lo pedagógico, que lo tenemos muy, muy presente, también trabajamos la parte social. Estamos inmersos en lo que le pasa a los chicos y a sus familias alrededor. Los niños viven realidades muy difíciles y los trabajadores de la educación de todos los niveles también estamos muy mal. con un sistema que pone el acento más en la parte administrativa que en la parte humana. Tratar de resolver las cosas dentro de lo chiquito que es cada institución y no viéndolo como una cosa que pasa más en general en la sociedad. Qué importante que es trabajar más allá del aula. No encerrarnos en el cuadrilátero del aula, sino involucrándonos, poniendo el cuerpo, el corazón, el alma, junto a los vecinos. Y esto hoy es una jornada para eso. Hoy es una jornada para eso y nos hace mucho bien. Hoy es una jornada para eso y nos hace mucho bien.